¡Gol! ¡De Venezuela! ¡La Perla! ¡La Perla! ¡La Perla! ¡La Perla Bosco! ¡La Perla de Paracaibo! ¡El ídolo ahora del Deportivo Táchira! ¡Ganotó un golazo de volea de pierna izquierda sin dejarla caer ante el centro de Alexander González! ¡Qué golazo nos regaló la Perla Bosco! ¡Gana! ¡No empata! ¡Ganotó un golazo!